El día de la noche estaba recordando, con mucha travesura, que cuando yo nací, en 1954, ya él estaba preso, ya había pasado el Moncada y todo aquello, y una vez dijo, en otra ocasión dijo que él me intuyó, que él sabía que yo iba a nacer. Bueno, yo pudiera decir lo mismo, cuando nací, sabía que él existía ya. Fidel puede ser como un padre, más allá de las dimensiones humanas, y yo pudiera pensar que él me ve a mí como si fuera un hijo, un hijo profundo, un hijo comprometido, un hijo, en toda la extensión de la palabra, espiritual, político, soldado. Somos soldados, somos revolucionarios, y yo creo que somos muy humanos, eso nos une profundamente, desde los genes hasta siempre, hasta siempre. Muy modesto, verdaderamente modesto, considera que no es acreedor a ninguna de las atenciones recibidas, y que en todo caso él espera ganársela con su conducta en el futuro. Pero quien se pasó 10 años educando a oficiales jóvenes, educando a soldados venezolanos, en las ideas bolivarianas, podemos decir que es acreedor a estos y a muchos mayores honores. Era diciembre de 1994, y me fui a La Habana, con un liqui-liqui verde oliva, y con un maletincito, y un corazón lleno de sueños. Nos abrazamos y te dije, algún día, espero, recibirte, con el pueblo venezolano, como lo mereces. Aquí estamos, recibiéndote, con un baño de pueblo, de amor. Bienvenido a tu tierra, a tu pueblo, a la patria que es tuya, de Bolívar y de Martín, y de nuestros pueblos. ¡Viven, vivén, el pueblo es vivén, que los himenistas no pueden poder! ¡Bienvenido a Comandante Chávez! ¡Bienvenido a Comandante Chávez! ¡Bienvenido a Comandante Chávez! ¡Bienvenido a Comandante Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Bienvenido a Comandante Chávez! 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 ¡Bienvenido a Comandante! ¡Bienvenido a Comandante Chávez! 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 ¡No nadie! ¡No te hagan los primeros! ¡No te hagan los primeros! El problema del perú es que salí lesionado. 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 Cuando él fija una idea, un concepto en la mente, no se borra jamás. El problema del perú es que salí lesionado. 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 Él ha sido puente de unión entre latinoamérica y los dignos pueblos caribeños a partir de su profunda identificación con el pensamiento de Bolívar. Soy su amigo y me enorgullezco de ello. Admiro su valentía, su honestidad y su visión clara de los problemas del mundo actual y el papel extraordinario que Venezuela está llamada a desempeñar en la unidad latinoamericana y en la lucha de los países del tercer mundo. Gracias por ver el video. Por aquí pasó Bolívar hacia aquellos montes lejos. El sol de la tarde estira su perfil que vuelve sobre este inmenso desierto y a compartir con ustedes y con este padre de mi alma. ¡Aplausos! Un hombre que nació en el momento oportuno y descoyaba en sus palabras la capacidad. La elocuencia, la profundidad del pensamiento y del sentimiento, su capacidad de hablar, de persuadir, de convencer. Soldado, soñador, ejemplo, sin duda, para todos nosotros y para generaciones enteras de latinoamericanos, de caribeños y de luchadores del mundo. Él tuvo además el arte, la cualidad esa tan natural en él, de hacernos pasar momentos agradables, usar la broma, hacer anécdotas. La historia te ha absuelto. Estás de cara infinita, gigantesca ante la historia del otro. Y de allí, Fidel, no te sacará nadie. ¿Y qué fue lo que nos unió en ese gran lado? Las ideas, los sueños. Espero verte de nuevo aquí algún día. Lo más pronto posible para que comiences tú y vengas a ver y ya no veas a los campesinos sin tierra y ya no veas a los niños sin escuela y ya no veas a las mujeres sin trabajo y ya no veas a los campesinos sin tierra, sino que veas la Venezuela bolivariana que estamos comenzando apenas a construir y que veas la revolución triunfante de esta parte hermosa de Sudamérica. Fidel, Fidel, hasta la victoria siempre, comandante. Hasta la victoria siempre. En Cuba decimos patria o muerte. Aquí me atrevo a decir a América Latina unida y justa o muerte. Pero no habrá muerte, habrá victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!